En este video te voy a enseñar a como poner los FPS en Rocket League para que puedas ver a cuantos FPS vas y si hay caídas o subidas en el Rocket League Así que empezamos Pues muy bien, la primera forma con la que nosotros vamos a poder ver los FPS en Rocket League es mediante la configuración directa desde el Rocket League Y antes de nada quería comentarles algo para todas las personas que están viendo este video Y es que en lo personal si que me ha pasado que muchas veces yo he estado por ahí jugando tranquilamente en el Rocket League Y justamente estando por ahí en media partida y tal he tenido situaciones que muchas veces puede ser que las compartamos entre ustedes y yo En la que simplemente yo estoy por ahí jugando tranquilamente y los FPS noto que se me bajan Yo no los veo porque no sé cómo configurarlo al igual que ustedes pero esta vez vamos a configurarlo de tal forma para que lo veamos todos La primera forma tienes que ir para el primer paso es entrar en el menú principal O sea tú estás ahí en el juego ya sabes tienes que abrir la configuración y entras en ese menú principal Una vez tú tienes ya una vez la configuración del juego abierta Yo sé que muchas personas de ustedes no saben muy bien cómo moverse en estos temas Cómo mover la configuración que es cierto que en configuraciones que a mí me ha pasado Y seguramente algún día te puede pasar a ti Que es que yo he estado por ahí configurando tal en el Rocket League Y que justamente he estado en la sección de video Ojo cuidado chicos porque en la sección de video es la importante en la que configura tus FPS O sea que esto importa la caída de FPS o si los FPS se suben Y lo que a mí me pasó es que justamente yo acababa de configurar la configuración de video Y justo estaba jugando en media partida y se me bajaron los FPS El Rocket League me estaba corriendo de una manera fatal Pero vamos a arreglar este problema justamente Oye ¿Te está gustando? Pues suscríbete Que te estoy mejorando la vida, que te estoy entreteniendo la vida Suscríbete a este canal, suscríbete Una vez tienes abierto la configuración del juego Va a salir a la pestaña interfaz Esto en la pestaña interfaz es el segundo paso que tienes que acceder Para poder ver los FPS en el Rocket League Esto es más útil para las personas que no sepan Quizá hay personas que como yo esto yo no lo sabía Esto justamente es para las personas específicas que juegan en ordenador de mesa O en PC como lo quieras llamar Esto porque para los de consola esto no es posible Porque esto para los de consola justamente hay configuraciones de video Incluyendo también a los de PC Que los de PC la verdad puede que no sepan Personas que no sepan configurar sus ajustes O personas que no sepan mucho de ordenadores o de videojuegos Hay configuraciones que para los de PC 4 son más estándar Que a lo mejor esto hace que como su consola es específicamente hecha para videojuegos Para los de PC en mi opinión llega a ser un poquito más complejo Aunque es cierto que existen PC Gamers y todo esto Que es especialmente que te pueden correr videojuegos a una gran FPS A una gran calidad Pero para los de PC 4 o de Xbox Consola en general No se preocupen que esto no pasa nada Para los de PC una vez estamos en la configuración de interfaz O sea en el medio Hay diferentes opciones disponibles para que ustedes la puedan ver En la que a nosotros nos interesa Es en la penúltima línea O sea en la penúltima línea es en donde dice Gráfico de rendimiento En esta es en donde vamos a centrar chicos Toda nuestra atención Para que así nosotros podamos ver los FPS aquí en el Rocket League Porque no solamente en el juego que es aquí el mismo Rocket League Es en el que nos pasa este tipo de situaciones No, no Hay veces que también yo por ejemplo he jugado en ordenador En mi caso seguramente ustedes están desde su PC Pero yo soy de PC 4 Yo soy de consola Y una vez estuve jugando desde PC Que la verdad era de bajos recursos Pero hasta el coño Hasta el culo de bajos recursos O sea no es para videojuegos Y justamente yo me había descargado el Fortnite Y esto obviamente yo no había configurado Ni tampoco tenía recursos en mi PC para correr videojuegos Esto es de plano que no podía ni abrir el juego O sea si lo abría en mi caso Por ejemplo el Rocket League Ustedes si los abre Pueden meterse al juego Pueden jugar Pero en este caso hay caídas por ejemplo de FPS Que esto tranquilos es arreglado Simplemente tienen que ir al gráfico de rendimiento Y una vez ahí hacen en resumen de desempeño Como siguiente paso van a ver que les aparecen varios indicadores de rendimiento en el juego Como pueden ver desde por ejemplo numerosos indicadores que aparecen en la pantalla Esto no se si lo han notado Seguro que si que muchos jugadores de que sean de PC obviamente Pueden ver que a lo mejor arriba en una parte a la derecha O arriba en la parte frontal En la parte frontal Esto no se ni que estoy diciendo En la parte de arriba Simplemente pueden ver que hay un montón de números O en la parte derecha un montón de números Una vez activen esto Esto no se vayan a asustar Que yo también me podría asustar Estoy hackeando el Rockerly que está pasando Por favor ayuda FBI No 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 Esto es normal Para aparecer estos ajustes Deben aparecer unos indicadores en toda la pantalla En su mayor parte Esto es que la verdad Estos son de poco utilidad Ya te lo adelanto yo Esto no tiene importancia Así que no te preocupes de esto Y de esa forma chicos Concedanme y háganme caso De esta forma van a poder ver los FPS en Rockerly De una manera fenomenal Simplemente hagan estos ajustes Estos cambios Y van a poder ver los FPS de manera rápida Ahora tú quieres que te cuente un trucazo increíble Para poder jugar mejor en Rockerly Pues eso amigo mío Te lo voy a contar en el siguiente video En el siguiente video te lo voy a contar Que no ves tu pasada Así que suscríbete Dale click al canal Y suscríbete para poder ver ese video Y ahora mira este otro video Que también te va a gustar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!